El Poli Virtual presenta Momentos incómodos por no graduarte Cuando uno comienza una conversación a esta edad con una mujer que a uno le gusta Una de las preguntas obligadas que ella va a hacer es Oye, ¿tú qué haces? ¿Y de dónde te graduaste? Y si uno la quiere deslumbrar, y si uno la quiere conquistar Pero uno no se ha graduado, ¿uno qué responde? Puedo llegar lejos Requiero graduarme Y qué legría verte, ¿verdad? A mí también, me encanta verte Estás igualita que en feliz Casi que no, ¿no? Yo sé, pero bueno, aquí estamos Aquí tenemos todo esto que está como incómodo Sí, ¿qué vamos a ordenar? No sé, lo que tú quieras, ahí está la carta, lo que quieras Buenas noches, ¿les estás para ordenar? Buenas noches Sí, pues yo quiero algo así raro Sí, mira, esta noche les puedo ofrecer unos escargotos Con vino blanco frío, muy bueno Qué rico, me encanta Yo quiero, yo quiero ¿Tú qué quieres? Sí, pero regalame unos nachos grandes mejor Como con salsitas, como para picar ahí los... Pero los escargotos son muy buenos Sí, pero tráigame los nachos Y cómo estás, y cuéntame, ¿tú qué haces? No, pues trabajando muchísimo, muchos proyectos Sí, cosas súper chéveres ¿Y qué? Radio, televisión ¿Dónde te graduaste? Pues graduándome como tal, no ¿No te graduaste? No, en el momento no, pero digamos que es el plan, ¿cierto? Porque voy en octavo Me permites un segundo Claro Hasta hacer una llamada No me importa Yo sé No te demores No, no Sí, me quedan dos semestres Siempre hay espacio para estudiar Estudia en el Poli Virtual www.polivirtual.co Politécnico Gran Colombiano